Some people stand in the darkness, afraid to step into the light Ya va a venir Espíritu y González, como un pequeño ciclón Ha tomado muchos tragos, porque Rosita lo dejó ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! ¡Ándale, arriba, arriba, yepa! No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir, si vos te vas Nada, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan suelito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero seguir conmigo Baby, me acusantes, que yo no te quiero conmigo No te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan suelito Yo te amo, yo te quiero, yo te quiero seguir conmigo Baby, tú me matas, yo te quiero aquí conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Muy bien